¡Adiós! Cuando una hoja que se lleva el viento me dejé llevar Me encenaste en un beso y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia te puedo curar Que te extrañen mis sueños, que me dueles aún más Es tan difícil comprender que nuestros mundos sean tan diferentes Cómo duele no verte cada madrugada Sentir cómo te extraña el alma haber tenido tanto y no tener nada Y duele sentir el corazón vacío Saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor Solo enloqueciendo dejaré un momento de pensar en ti Les espantan mi cuerpo para sobrevivir Y después de condener que nuestros mundos sean tan diferentes Cómo duele no verte cada madrugada Sentir cómo te extraña el alma haber tenido tanto y no tener nada Y duele sentir el corazón vacío Saber cuánto te necesito Saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor Y duele cada vez más Que no estás Que de mi vida te vas Como duele Como duele Como duele Y duele cada madrugada Y duele Y duele Sentir el corazón vacío Saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú y yo Esta barrera de amor Muchas gracias